El expediente Royuela localiza los 5 millones de euros con los que presuntamente se pagó un soborno escandaloso. ¿Qué soborno escandaloso se pagaron con esos 5 millones de euros que ha descubierto el expediente Royuela? No recuerdo el nombre del fiscal, creo que es Bañeres o Bañueles, Bañeres me parece. Bañeres, Bañeres, el fiscal Bañeres. Bañeres de Cataluña, lo que está acusando la familia Royuela es que, lo volvemos a decir presuntamente, yo no sé cuántas veces meter presuntamente, pero vamos, las que sean necesarias. Presuntamente, MENA habría sobornado con 5 millones de euros a este fiscal, creo que es el fiscal jefe ahora mismo de Cataluña, para que en caso de denuncias, etc., pues lógicamente prevaricara en favor a los intereses de MENA, presuntamente. ¿Y le había dado 5 millones y al final ese dinero se lo dio o no se lo dio al fiscal? Pues al parecer sí, al parecer sí, según denuncia la familia Royuela, porque ellos tienen localizado ese dinero y tienen localizado la vía por la que se ha pagado esa cantidad, en la cual yo... O sea, ellos tienen, ellos, según los Royuela, hay 5 millones de euros que se ha pagado este señor, ¿y quién fue el beneficiado? O sea, ¿a quién tenían que beneficiar esos 5 millones de euros? Pues claramente, al fiscal, pero ¿a quién más? A la otra fiscal, que tampoco recuerdo su nombre ahora, pero la cuestión es que lo que quieren es organizar todo a nivel judicial en los juzgados de Barcelona, para que cualquier movimiento, porque ten en cuenta que denuncias de Hacienda, denuncias por asesinatos, etc., etc., para que cualquier movimiento que haga la familia Royuela, quede parado en los juzgados. Ese es el fin. En esa estamos, según esta denuncia, esto vamos, al Capone se queda chico, ¿no? Esto está cada vez más enrevesado. Yo cada vez que recibo una nota de prensa de la familia Royuela, cada vez me asusto más, se me quedan los ojos como platos, porque incluso las últimas que hemos recibido han sido incluso un presunto asesinato. A la esposa de uno de sus lugartenientes, un agente de la Policía Nacional, quiero recordar. Entonces, esto está en una situación que dices, Dios mío, ¿dónde puedo acabar esto? Ya uno se hace de cruces, la verdad. Pues don Javier Villacorta, como siempre nos deja a ustedes sorprendidos con estas averiguaciones del expediente Royuela, y seguiremos informando hasta ver dónde nos lleva todo esto, a ver si verdaderamente se abre un procedimiento judicial, se investiga, o por el contrario, pues las personas que se sientan afectadas, o presuntamente se sientan afectadas por toda esta información, ponen una querella y ponen, bueno, y condenan o no condenan al señor Royuela. Aquí no hay más salidas. O un juicio que se investigue todo, o una querella contra los Royuela. Efectivamente. O sea, aquí la cuestión es que, en condiciones normales, todo esto tendría que acabar en un juzgado de una forma o de otra. Quiero decir, por las denuncias que ya ha realizado la familia Royuela, o por el otro lado, por denuncias que hagan las personas directamente implicadas o acusadas por la familia Royuela, en un entramado que desde luego no es ninguna tontería. Esto no es robarle los caramelos a un niño. Esto es muy, muy grave.